Hola, mi nombre es Miguel de la Vega. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la historia de la psicología del mundo y del Perú. Bien, hay algunas de las preguntas que la psicología ha intentado responder a lo largo de su historia. Tuvieron sus primeras formulaciones entre los primeros filósofos de la antigua Grecia. Era el saber de su obtención y la manera en que participa en la formación de la conducta. Ha sido siempre el centro e interés de la psicología. Uno puede decir que la psicología ha planteado preguntas diversas en diversos momentos de su historia, hace más de dos mil años antes de Cristo. Que se realizan preguntas a la naturaleza humana, a la persona humana, al alma. Lo que haría en tu cuerpo. Para los pensadores griegos, las ideas, el conocimiento del mundo y la personalidad eran fenómenos producidos en la psique. Oh, alma, esta concepción fueron desarrollados en profundidad por dos grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Asimismo, en las religiones ya aparece una idea del alma y alma doble y preguntarse qué pasaba con los muertos después de la vida o en otra vida. Para relacionar las primeras concepciones de la psicología, cómo se quiere conceptualizar las primeras ideas de los psíquicos. El filósofo Platón nació en Atenas en el año de 428 antes de Cristo. En su juventud se introdujo en el mundo de la filosofía. Como discípulo de Sócrates, cuya figura marcaría el origen del pensamiento occidental. La doctrina platónica del conocimiento se denominó racionalismo a la idea principal. Era el alma, todo lo conocía, era inmortal, y su unión con el cuerpo era un hecho accidental. Una concepción conocida como el dualismo platónico. Según Platón, con el nacimiento del individuo, el alma encarnaba en su cuerpo y olvidaba todo lo que sabía. Por lo tanto, el aprendizaje no era otra cosa que un recuerdo de aquellos conceptos que conocía y había olvidado. En el año 387 antes de Cristo, Platón fundó en Atenas la Academia, una institución que sería considerado como la primera universidad europea, donde se estudiaba conocimientos sobre astronomía, biología, matemática, teoría política y filosofía. Uno de los discípulos más destacados de la academia platónica fue Aristóteles, quien había nacido en Macedonia en el año 384 antes de Cristo, quien se interesó más por la biología relacionada a la psicología, donde menciona sobre el alma vegetativo, el alma sensitiva y el alma humana. El alma vegetativa se refería a que los vegetales tenían alma. El alma sensitiva eran los sentimientos, las sensaciones, y el alma humana era pues la persona que lo hacía a través de su conducta y las decisiones que tomaba. Y que así posteriormente los estudiosos de la psicología fueron evolucionando. Ahora les voy a hablar sobre la historia de la psicología en el Perú. La psicología surge como ciencia en 1879 en Alemania, gracias a la creación de un laboratorio en la Universidad de Leipzig por un psicólogo llamado Wilhelm Wund. Luego llegó la psicología como ciencia a Estados Unidos y posteriormente la psicología llegó a nuestro país. En un inicio estaba muy relacionado a la teología y a la filosofía. La filosofía y la psicología era uno mismo, una misma cosa, estaba considerado como una misma cosa. Posteriormente se separaron. Uno de los primeros psicólogos del Perú fue Honorio Delgado, que a su vez era un médico y quien influenció la psicología y el psicoanálisis en nuestro país con bastante aceptación por ser un tema nuevo. Así mismo llegó a nuestro país un psicólogo alemán por los años 30 del siglo XX, llamado Walter Wundberg, quien separó a la psicología de la filosofía en nuestro país en 1963, cuando se dictó la primera cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creándose la Facultad de Psicología. La psicología se oficializa como profesión en la década de 1980. Antes de ellos, se veía al psicólogo como un asistente del psiquiatra. En la actualidad ya contamos con muchos profesionales psicólogos, también contamos con muchas universidades y facultades de psicología. Muchas gracias.